¡Hola, cariño! Ven, ven con mamá, ven Uy, ¿y ahora cómo giramos? Ay, pobreta, ayúdala Muy bien, gala Es una rasquilla Una rasquilla ¿Qué? ¿De caminando? A ver si quieres caminar Bueno, más o menos ¡Gala! ¡Gala! ¿Gala? ¿Dónde está gala? ¿Y gala? ¿Dónde está gala? Vamos con tu vehículo personalizado Así es un poco difícil Es el nuevo método autódromo A ver, gala Muy bien Ya estás lista, vámonos Muy bien Muy bien Ahí, aparcado Pichivo, apaga el coche Muy bien Has apagado el coche Ahora dame las manos ¿Me das las manos? Ven, gala, ¿me das la mano y vamos caminando? ¿Como antes? No ¿Qué dices? Qué bonita Gala 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 Gala, ves con papá, corre Ven, sube, gala Pero primero igual si le das las dos manos, ¿no? Para levantarse, a lo mejor con una le da miedo Ven, sube Sube No No, pues no No quiere Bueno, otro ratito Otro ratito No Una broma Una broma ¿Por qué grabaste así? De luego estaremos todos mirando el ordenador con la cabeza Ahí, deja de quejarte Hola, cari A ver Es para compensar Gala, dile a papá que no se ría de mamá Gala, ven Gala Ven Gala ¿Dónde está el rapiz? ¿Qué quieres? Gala, ven Dame las manos Dame las manos Dame el chillo Ven, vámonos ¿De dónde nos vamos? Vámonos Vámonos, gala Ven, vámonos Esta es la otra Vamos Vamos a ver los papeles Vamos a ver los papeles lápiz Ven, vámonos Dime mamá ¿Dime mamá dónde está, mamá? ¿Eh? ¿Te gusta, mamá? Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Muy bien Este paquete es pesado Así que necesitas nueve sellos para mantenerlo Ven, vamos ¿Gala? ¿Gala? ¿Y los babelgapis, gala? ¿Qué están haciendo? ¿Qué morros son esos? Te han hecho unos chistes Canto menos Dejadme ver los tipos Y dejad esa tontería Pintu Dejadme ver los Glas El Sino